Y luego el tercer factor importantísimo es la instalación. ¿Qué tenemos que conseguir en la instalación? Tenemos que conseguir que el volumen de suelo que hay más cercano a la sonda esté igual de recompactado o tenga la misma compactación que el volumen que explora y si podemos, pues de toda la unidad que representa. El volumen que explora una 10HS es un litro, o sea, tenemos que conseguir que el suelo que esté cerca de la sonda tenga la compactación, incluso las piedras y las bolsas de aire sean lo mismo que lo que hay en ese litro y luego que eso sea representativo de toda la unidad. Lo más importante es que esté bien recompactado alrededor de la sonda sin pasarse, digamos, que no haya bolsas de aire y que no hayan piedras, digamos, pues, que os diría, más grandes de medio centímetro justo tocando la sonda. Porque esto haría que el valor de, digamos, que estimara la sonda se distorsionaría mucho comparado con ese litro de suelo que está explorando. Y luego con la instalación tenemos que conseguir que esa sonda reproduzca lo que está pasando, pues, en nuestra unidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos mayoritariamente dos métodos de instalación. En zanja, pues, en determinados suelos y en determinadas condiciones no hay otro remedio que hacer un agujero, una zanja pequeña, intentar clavar las sondas, ya sea con ayuda de alguna guía o, si está bien el suelo, pues, con la misma sonda. ¿Vale? Si el suelo está muy mal, pues, no tendremos más remedio que colocar las sondas y rellenar, e ir compactando y esperar, pues, a que el suelo se consolide y que las raíces lo vuelvan a colonizar. Y lo podemos instalar con barrena, ya sea vertical o con cierta inclinación. Hacemos un agujero y con este simple instalador, pues, clavamos la sonda a la profundidad que queremos. Esto sería una especie de guía que utilizaríamos para cuando instalamos en zanja. ¿De acuerdo? Este, digamos, sería el equivalente a una endoscopia, ¿no? Digamos, pues, es la mínima perturbación que hacemos del suelo. ¿De acuerdo? Hay que evitar, pues, que es mejor este, por ejemplo, porque aquí podríamos estar generando algún flujo preferencial. Pero, bueno, lo que hemos visto nosotros por experiencia es que el suelo tiene una capacidad de, digamos, recuperar las condiciones originales bastante rápidas. Entonces, una vez, digamos, tenemos las fuentes, ¿no?, de error, vamos a ver dónde está el error, ¿no?, los mecanismos de error. Los hemos separado en tres. Un error sería atribuible al fabricante, pues, fabricante, pues, hay fabricantes que fabrican las sondas mejor que otros, porque a mí no se preocupan más, hay un error del usuario muy relacionado con la instalación y luego hay un error, ¿vale?, que es debido a que las condiciones de nuestro suelo diferencian mucho de las condiciones de la recta de calibración de fábrica. Entonces, vamos a ver, digamos, uno a uno, el error del fabricante, ¿eh?, ¿qué hace el fabricante? Digamos, el fabricante quiere que la sonda mida bien la constante dieléctrica, ¿eh?, si os acordáis, ese es el primer paso, ¿eh?, yo tengo, en este caso, un FDR, pues, una especie de condensador que yo meto en un medio y al aplicar un campo electromagnético me tiene que estimar bien el valor absoluto de esta constante dieléctrica, ¿vale?, ¿vale?, entonces, y también el diseño y, digamos, la electrónica tiene que evitar minimizar el efecto de la salinidad, por ejemplo, y de la temperatura, ¿vale?, y aparte nos tiene que asegurar que de un sensor a otro, en la cadena de producción, pues, son lo máximo de iguales, ¿ok?, entonces, por ejemplo, Decagon pone mucho énfasis en intentar conseguir la máxima calidad en esto, tiene unos protocolos que realmente van variando y van mejorando, pues, año a año, ¿eh?, y entonces ahora, por ejemplo, cada vez utilizan más puntos de constante dieléctrica, o sea, hay más puntos de, digamos, para validar que la sonda está funcionando bien, ¿de acuerdo?, luego hay un error del usuario, ¿no?, o sea, si nosotros somos un desastre instalando las sondas y no tenemos cuidado, compactaremos mal la sonda, el suelo alrededor de la sonda, dejaremos que haya espacios de aire por ahí, que se queden piedras, ¿eh?, entonces, en lugar, si hay una piedra al lado de la sonda, o tocando la sonda, se pensará que casi todo ese volumen es todo piedra, ¿no?, entonces, es muy importante la instalación para asegurar que la sonda está muestreando bien. Y luego lo que os he comentado, ¿eh?, cuando las condiciones de densidad aparente, de mineralogía y de, digamos, del efecto de la temperatura y de las sales son muy diferentes, estamos trabajando en condiciones muy, muy diferentes de las de fábrica, vale la pena realizar una calibración. Por ejemplo, el manual de Decagon ya te viene con dos o tres curvas, ecuaciones de calibración para lana de roca, turba y suelo mineral. ¿Por qué? Porque la densidad aparente y el dieléctrico del mineral es muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el procedimiento que utilicemos para calibrar será diferente y lo tendremos que ajustar al tipo de suelo, al tipo de sonda y al tipo de instalación. O sea, no vale con coger el manual y reproducir lo que dice el manual y quedarse tan tranquilo. Hay que realizar algún tipo de validación o de análisis de error para ajustarlo a nuestras características. Entonces, a nivel de resumitación de Decagon, digamos el 3% que pone las especificaciones de Decagon, el sensor es capaz de medir la constante dieléctrica de un medio homogéneo con este error, el efecto teórico de la densidad aparente, del cambio de mineralogía bastante contrastado, ¿no? Pues una turba y un solo mineral, el efecto, digamos, de la temperatura sobre la constante dieléctrica del agua. Pero, digamos, el ganador de la copa es, digamos, la mala instalación de las sondas. Si instalamos mal, y esto yo creo que se han quedado incluso cortos, el error puede ser enorme, o sea, de tener un valor de 20% de humedad y que la sonda nos esté midiendo el 30% o el 10%. Por problemas, pues que ha quedado aire dentro o ha quedado una piedra muy cerca, ¿de acuerdo? Entonces, esto, aquí la conclusión es esta, que hay que tener, digamos, tener cuidado con la instalación. Otras fuentes de error, lo que os he comentado, si dejamos flujos preferenciales de agua, ¿vale? Y si hemos hecho un modelo conceptual erróneo. ¿Qué quiere decir esto? Las sondas tienen que reproducir los procesos de infiltración y redistribución en relación a la lluvia y al riego. Tienen que reproducir también los eventos de drenaje y, sobre todo, tienen que reproducir, pues, que la planta está absorbiendo y que hay evaporación. Entonces, por ejemplo, que prácticamente solo mojan los 10 primeros centímetros. También, si hacemos una cata y miramos hasta dónde llegan las raíces, pues, no sé, la mayoría de raíces están en los 15 primeros centímetros. Pues, imaginaros que ponemos la primera sonda, la sonda más superficial, a 20 o a 25 centímetros. ¿Creéis que leerá algo la sonda? Pues, quizá no. Posiblemente se pasará todo el verano sin leer ninguno de los riegos y sin ver la absorción de agua. Entonces, tú dirás, es que la sonda no funciona. Sí que funciona, pero el modelo conceptual es erróneo. Si hubiéramos tenido que poner esa sonda, pues, a 10 centímetros. Esto es lo que quiero decir con esto. Y esto es muy importante. Ya por último, lo que es una pincelada de lo que es, digamos, el procedimiento de calibración de sondas. Muchos, mucha gente lo que hace cuando recibe una sonda es sumergirla en el agua, ver qué contenido de humedad le da, luego lo pone, yo no sé, pone la sonda dentro de un recipiente de suelo, lo satura y lo deja en la estufa y va pesando la diferencia de peso. A veces, la gente, digamos, quiere calibrar antes de instalar la sonda. Para mí, digamos, lo mejor y para nosotros, un poco la praxis que recomendamos, es primero instala con un buen modelo conceptual. Haz una buena instalación. Bien, esto es un jardín y aquí veis, aquí está marcado el sitio donde haremos el perfil. Creo que eran 15, 30 y 45 centímetros. Instalado con barrena inclinada. Los cables van por debajo protegidos y aquí está el datalover. ¿Qué hacemos? Instalamos, esto lo que veis aquí es un detector de frenta de humectación. Instalamos y empezamos a ver cómo registran los datos. Veis que aquí se seca el perfil, luego llueve o riegan y responde bien. Diríamos, vale, esta sonda, con más o menos profundidad, pero está reproduciendo bien lo que está pasando en campo. Esta información es importantísima para luego entender o tener una idea de lo que estamos haciendo en la calibración. Vale, entonces yo recomiendo primero instalar, ver la dinámica, entonces ir a campo y tomar muestras y calibrar. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues la sonda instalada en campo. Tendríamos que tener una sonda para luego si hacemos algún laboratorio. Pero al final lo que tendríamos sería la salida de la sonda versus la humedad volumétrica medida experimentalmente. Y aquí el ajuste de fábrica y el ajuste experimental. Entonces, hay dos métodos básicos de calibrar. Se llama la calibración de campo y la calibración de laboratorio. La calibración de campo, yo os he puesto esta referencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica del año 2008. Si estáis interesados, yo os puedo mandar el PDF. Y lo que se trata es, tú tienes la sonda instalada en campo, hay una señal de salida, unos milivolts o unos counts. Yo tomo muestras indisturbadas lo más cerca posible de la sonda y por gravimetría peso y calculo la humedad volumétrica. Esto lo hago a diferentes momentos del ciclo, a diferentes humedades y obtengo esta recta. O bien, otro procedimiento muy sencillo, muy práctico es, pues yo tengo mis datos de humedad para una profundidad. Y en este caso, yo he medido saturación, capacidad de campo y punto de marchitez en campo. Y lo que hago es subir o bajar la gráfica para que el valor de saturación, el valor de capacidad de campo y el valor de marchitez se me ajuste a estos valores medios en campo. Esto es otro método que es muy consistente.